Según datos del Departamento de Salud de Estados Unidos, se registra un promedio diario de 83.000 nuevas infecciones de coronavirus. Esto representa un incremento del 14% en comparación a la semana anterior. Los expertos estiman que podría ser el inicio de una potencial oleada de contagios para la temporada de invierno, por lo que la Casa Blanca insiste de manera reiterada en el valor de la vacuna para toda la población elegible. El 80% de los estadounidenses mayores de 12 años tienen al menos una dosis. El 10% de los niños ya están en su primera inyección. Los centros para el control y la prevención de enfermedades indican que más del 85% de los condados de todo el país tiene una tasa de transmisión sustancial o alta. Las medidas de relajación en las restricciones y la resistencia a la vacuna pueden ser obstáculos en la guerra pandémica. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha señalado a la desinformación como una amenaza de salud pública. Una encuesta reciente indicó que casi el 80% de los adultos estadounidenses creen o no están seguros acerca de un mito común de COVID-19. Incluso he escuchado algunos de estos mitos de los miembros de mi propia familia que han recibido videos engañosos y artículos falsos a través de cadenas de texto y de redes sociales. En Estados Unidos hay cuenta regresiva para que la FDA apruebe la colocación de la tercera dosis de Pfizer para toda persona mayor de 18 años. Hasta los momentos, el ente regulador ha autorizado el suministro de esta tercera dosis solo para mayores de 65 años, con condiciones de salud preestablecidas y quienes estén en un entorno de riesgo. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¿Estás listo? Sí. Pero todavía tenemos alrededor de 8 a 12 horas. Por alrededor de 2 días, expecto de dolor, dolor y dolor. ¡Gracias!